hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad vamos a hacer un showcase de nuestra querida amiga Katherine pero ya con la exclusiva 3 como la vamos a ver acá como ya han estado viendo en algunos videitos logramos vencer el piso 24 de la torre de marca que es donde hay que remover escudo y después de eso bueno logramos avanzar le explico rapidito la estrategia es básicamente lo que hice fue en la torre de marca vencimos tratamos llevar a 69 todo esto y después la que me resultó más fácil porque saque a slack dock con exclusiva 1 fue en el piso 24 remover el escudo acá y ya después pude hacer 25 26 fácil y ya con eso teniendo 69 en las demás torres pude llegar a los 280 puntos y sacar la copia de Katherine entonces bueno ya tenemos nuestra Katherine con exclusiva 3 y esto es súper importante les voy a explicar por qué fíjense la exclusiva 1 de Katherine hace que ella limpia una capa de debufo de todos los aliados de forma aleatoria esto está buenísimo sobre todo para el bode gremio con la exclusiva 2 aquí en incrementar el valor del escudo en un 60% de la salud máxima lo cual está buenísimo pero la mejor exclusiva de ella es la 3 porque la 3 en esta que es la segunda habilidad de ella que otorga consolidación a todos los aliados por dos turnos ella hace cuando cuando ella ejecuta esta habilidad hace una acción más entonces lo que termina haciendo ella prácticamente es que ella hace esta habilidad y automáticamente en ese mismo turno de ella hace también la ulti entonces está brutal porque nos otorga consolidación contraataque y escudo al mismo tiempo eso está pero demasiado brutal entonces bueno les muestro rapidito aunque ya yo he hecho vídeos por ahí de ella pero para que la tengan por ahí está en 417 de salud tiene la velocidad en 2131 esto mostraría que ofrecen más rápido pero ahí vamos poco a poco y bueno le metí efecto hit del 103,9 por ciento por el tema de fieberness me interesa que ella le meta fieberness al boss de gremio sobre todo pero bueno a cualquiera por eso es que él y como estamos ya en el boss 6 por eso es que yo necesito que ella tenga este fieberness siempre arriba verdad por aquí ok entonces fíjense así está ella yo la llevo con set de first aid siempre verdad todo first aid tratando de buscar efecto hit y velocidad y salud realmente y aquí le puse salud efect y velocidad básicamente eso es lo que estamos buscando en ella le muestro rapidito emblemas para que lo tengan por ahí si quieren le tomo un screenshot pero es todo soporte y todo defensa y de aura como yo la llevo mucho o sea todo mi daño principal de todos mis equipos más que todo es daño sobre tiempo bien sea por sangrado o hp burn entonces yo decidí ponerle un aura épica de la que da la que le otorga maestría a todos los aliados cada vez que ella hace una habilidad lo cual es bastante rápido y ahora sobre todo con la exclusiva 3 entonces fíjense que aquí tenemos todo eso esa es la aura que yo la llevo a ella y este vamos a ver entonces vamos a meternos por acá vamos a hacer primero un showcase de ella en el dwarven ruin fíjense que antes uno para para pelear con ella en el dwarven ruin vamos a ver si logramos hacer por ejemplo en ella 27 no estoy seguro si esto lo vamos a poder vamos a tratar 28 de qué tal uno más o menos tenía que ponerse a configurar con con ella en el tema del preset que por ejemplo que no usara la ulti en la primera ola para que entonces sólo usar en la segunda comenzando pero ahora eso no es tan importante porque ya van a ver por qué vamos a ver si podemos lograr esto si no nos vamos a la 27 porque estamos hablando en ella 28 esto está bien rudo pero yo lo logré vencer gracias a ella entonces aquí vamos a ver fíjense ella aquí va a ser la 2 y automáticamente hace la última que nos puso contraataque y escudo o sea es el soporte que ella nos da es brutal entonces ella hizo ahí otro turno ¿verdad? ahí se nos acabó el y fíjense ve otra vez o sea es impresionante lo que ella hace fíjense en el siguiente turno ella debería hacer otra vez si no nos matan aquí a todos bueno si ahí lamentablemente morimos pero fíjense que volvió a hacer otra vez vamos a salir de aquí vamos a tratar de hacerlo en el 27 porque ese piso está muy rudo pero o sea es una locura como ella ahora te puede hacer contraataque y consolidación y escudo en el mismo turno fíjense ve ahí está consolidación y contraataque y escudo o sea es pero demasiado bueno esa habilidad de ella entonces claro eso nos los va a poner por dos turnos fíjense ahí estamos todos tomando turnos ya ella tomó sus dos turnos y otra vez fíjense ve o sea prácticamente vamos a tener escudo y contraataque casi que de manera permanente creo que creo que sólo por un turno si mal no recuerdo es que no tenemos contraataque y fíjense ve ahí se nos acabó ella va a tomar ahorita un turno otra vez fíjense ve conciliación y contraataque y claro así mientras tenemos consolidación tenemos contraataque tenemos escudo es mucho más fácil sobrevivir y fíjense ahí otra vez o sea fíjense la locura dos veces en ese turno aquí empezamos otra vez ahorita no tenemos pero bueno santa nos ayuda ahí con su escudo y vamos a ver ahorita le va a tocar el turno a ella bueno no lo tenemos todavía pero ya van a ver que ahorita en el siguiente turno ella aquí está consolidación y escudo otra vez y se repite el remedio o sea es increíble lo que hace la exclusiva 3 de ella de verdad es que vale la pena hacer el esfuerzo y poder llegar a ese punto que es lo que más nos va a frenar como ya les comenté el piso 24 de la torre de marca porque necesitamos remover el escudo para poder pasar ese piso este de una manera sencilla de otra forma es demasiado complicado pero fíjense ahí estamos haciendo net ya 27 ok esta creo que es un porcentaje bastante alto el 28 si es muy o sea es muy al azar va a depender mucho de lo que vaya pasando pero fíjense ahí está net ya 27 y lo que vamos a hacer ahorita uy esto que es creep rate con attack nada mal entonces fíjense vamos a hacer yo no he hecho esta prueba de hecho lo vamos a hacer por primera vez que es una de las cosas por las cuales yo estaba tratando de llegar lo más rápido posible a esa meta y es llevarla acá en el boss pero vamos a intentar hacerlo en el boss 6 yo sé que todavía no tengo el equipo para eso necesito a Ben Austin pero la idea es tratar de ver si ese tema del escudo de ella y del contraataque casi que permanente puede hacer que hagamos un poquito más de daño no creo que sobrevivir más tiempo porque entiendo que este boss ignora el escudo entonces el tema del escudo no importa mucho pero el tema de consolidación sí entonces bueno vamos a hacer este intento aquí a ver qué tal nos va sería llevar este equipito voy a usar el mismo equipo aquí podría poner tal vez a Luna para tratar de ver si aceleramos más y tenemos más supervivencia pero voy a tratar de usar el mismo equipo que siempre está usando que con este equipo la última vez que hicimos una corrida aquí en el boss 6 llegamos a los 40 millones no creo que vaya a mejorar mucho pero bueno vamos a hacer el intento a ver qué tal nos va aquí pero si les puedo adelantar que nada más con ese fíjense ahí está contraataque y escudo y consolidación con ese pequeñito cambio que le hicimos a ella o sea con esa exclusiva ya pude subir algunos pisos más en el Duarven y bueno todavía no he hecho pruebas en la facción de ella estoy esperando sacar a Ben Austin para tratar de entrarle a esa facción a ver qué tan lejos puedo llegar pero ya nada más con haber subido varios pisos en el Duarven y la posibilidad de que pueda mejorar algo acá en el boss de Gremio ya es una ganancia gigantesca bueno vamos a ver qué tal se comporta acá lo bueno es que como ya les dije el escudo no es tan importante aquí pero si el tema de consolidación y contraataque o sea tener prácticamente permanentemente el tema de contraataque es demasiado importante aquí en esta a ver aquí escudo consolidación y otra vez bueno ahí ya se nos fue fíjense que antes lo máximo que yo había podido llegar era al piso a 40 puntos aquí ya prácticamente estaban todos muertos bueno ahí ya murieron todos casi pero fíjense que nada más nada más ese cambio de CAD fíjense que ya nos hizo subir el daño 5 millones un poquito más del 10% lo cual me sorprende yo pensé que no iba a ser mucha diferencia pero es bastante considerable estoy bastante contento con ese resultado bueno hay que o sea tenemos que mejorar tenemos que mejorar equipamiento tal vez a poner a Ben Austin y ahí hacer pruebas pero yo feliz con este resultado de tener un 10% más de incremento del ataque nada más poniéndole esa exclusiva a ella me parece buenísimo entonces bueno gente yo creo que por ahora vamos a dejar el video así más que todo era un pequeño showcase de lo importante que es esa exclusiva 3D de Catery y bueno para que la tengan ahí como meta y la saquen lo más pronto que puedan porque la verdad es que está bien OP esa exclusiva 3D Catery bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye